Vamos a purgar los frenos. ¿Cómo se hace? Bueno, este vídeo del purgado lo he hecho en referente a otro vídeo que tengo de cómo cambiar la bomba y explico cómo purgar. Mucha gente me había estado pidiendo que os mostrara el proceso de cómo purgar y bueno, aquí tenemos el vídeo. Para los que venís sin ver el otro vídeo, podéis pinchar aquí y os llevará a ver el otro vídeo de cómo cambiar la bomba. Nos abrimos el tapón del líquido de frenos que está en la bomba. Cortamos un poquito y con una jeringa y un botecito de cristal vamos vaciando el líquido. Con cuidado al picar, cosa que yo ya he hecho. Vale, una vez hemos sacado el líquido, compartamos, cerramos el bote y rellenamos. Entre la línea de máximo y mínimo, siempre lo más cercano al máximo. Un poquito más. Vale, y ahora procedemos a dejar el tapón abierto pero así apoyado para que no entre suciedad. Y vamos a purgar rueda por rueda. Bueno, aquí tenemos el bombín de freno. Esto está más duro que hace tiempo que no lo abrimos. Bueno, quitamos el tapón. Cogemos una manguerita. Vale, ¿dónde salimos, mister? Bombea. Suelta. Tres. 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 Pisa. Suelta. Bombea. Pisa. Como vemos, ya no sale ninguna burbujita ni nada. Suelta. Este bombín, esta rueda la tendríamos realizada. Haríamos lo mismo con el resto de ruedas. Tres. 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 Te res. Tres. Tres. Gracias por ver el video